Este es un breve boletín con las más importantes noticias de la República Dominicana para este lunes 14 del mes de noviembre del año 2022 en la plataforma Miguel Ángel Herrera Video Podcast. El presidente Luis Abinader vaticina que el crecimiento de la economía dominicana para el 2023 sería entre un 3 y un 4 por ciento. En tal sentido, el jefe de Estado considera que esos datos posibilitarán reproducir el crecimiento del 2022. Manifestó que a pesar de las noticias que hay sobre la economía mundial, para el 23, República Dominicana será como lo ha sido estos años, tanto en la recuperación de pospandemia como en la economía y en otros sectores. El expresidente de la República, Leonel Fernández, califica de inaceptables las declaraciones del alto comisionado de Naciones Unidas para Derechos Humanos, en las que pide cese de deportaciones de nacionales haitianos a su país. Asimismo, Fernández afirma que la situación en Haití hace que no existan las condiciones para un retorno seguro, digno y sostenible de sus ciudadanos y que el llamado del alto comisionado para que nuestro país haga un cese definitivo del proceso es improcedente. La policía de la República Dominicana declara que el video viralizado de redes sociales y divulgado en algunos medios de comunicación donde se encuentra un hombre entrando a una tienda de venta de celulares y disparándole a una muchacha no es de República Dominicana. El caso fue difundido de manera errada en plataformas digitales. Conforme publicaron medios de Colombia, el incidente se registró en un negocio ubicado en el barrio del Poblado, al oriente de la capital del Valle del Cauca, y que dicha acción criminal quedó captada en una cámara de seguridad. En tal sentido, la Policía de República Dominicana exhorta a los medios de comunicación a usuarios de redes sociales que de manera errada realizan dichas publicaciones a corregir la misma y anularla de sus cuentas. Las dos unidades de la central termoeléctrica Punta Catalina salen ayer del Sistema Eléctrico Nacional Interconectado. La información dice que se presenta un incidente en las dos unidades de Punta Catalina. Asimismo, se informa que un equipo técnico especializado asistido por un experto italiano que participó en la construcción de la central de generación tratan de hacer el retorno de las plantas lo más pronto posible. El Pleno de la Junta Central Electoral, presidido por Román Andrés Jaques Liranzo, otorga un plazo hasta el próximo 21 de noviembre a las 4 de la tarde para que los representantes, organizaciones políticas y sectores de la sociedad civil depositen en secretaría por escrito cualquier observación sobre la propuesta. Este ha sido un breve resumen con las más importantes noticias de la República Dominicana. Estamos en la plataforma del portal en exclusiva blogspot.com, en el canal satelital Global 80, en el vocero de Puerto Rico, Spotify, YouTube, Twitter y iVox y una red de estaciones de televisión y radio digitales en todo el mundo. En Santo Domingo informa Miguel Ángel Herrera. ¡Gracias!